Con las eliminatorias en su curso, el mercado invernal europeo no ha parado. El Barcelona, a falta de hacerlo oficial hasta este momento, está cerca de cerrar la sesión de Adama Traoré procedente del Wolverhampton. En principio el futbolista llega cedido por seis meses con una opción de compra, un claro mensaje a Ousmane Dembélé que sigue sin resolver su futuro con el Barça. Desde el club aseguran que la incorporación de Traoré no depende de la salida de Dembélé, sino que lo hacen porque existe aún un margen salarial para inscribir al jugador. Aún así dejan claro que si Dembélé no sale del club no será considerado para jugar por Xavi. De esta manera Traoré regresa al Barça donde se formó en las categorías inferiores. Hace seis años se fue a la Aston Villa por 10 millones de euros. De la Aston Villa se fue al Middlesbrough que pagó 8.25 millones por su fichaje. Su rendimiento llamó la atención del Wolverhampton, quien abonó 20 millones de euros para hacerse con sus servicios en el 2018, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia de este club. La temporada pasada Traoré debutó con la selección española de la mano de Luis Enrique que lo convocó para la Eurocopa. Otro equipo que se mueve en el mercado de invierno es el Liverpool de Jurgen Klopp. Los ingleses están interesados en fichar al colombiano Luis Díaz del Porto. Fabrizio Romano, periodista experto en los mercados de fichajes, asegura que la oferta oficial de Liverpool es de 40 millones fijos más 20 en variables de fácil cumplimiento y otros 5 millones en variables de difícil cumplimiento. Un total de 65 millones por el delantero colombiano que llamó la atención de uno de los grandes de Europa. Adicional a esto, el Liverpool estaría planificando la realización de las pruebas médicas del colombiano en Barranquilla, teniendo en cuenta que está concentrado con la selección Colombia para una nueva jornada de eliminatorias. De esta manera, Luis Díaz dejaría a Portugal antes del 31 de enero, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes de invierno en Europa y se pondría bajo las órdenes del alemán Jurgen Klopp en el Liverpool.